Un insecto bailarín Oye tú, así no se mueve el cuchi cuchi Pero es lo único que sé hacer Mira, aprende y sacude tu cuerpo Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang ataca, ataca desde el planeta nada más Vegeta